Tratamos de hacer el evento de graduación que sea algo especial para los niños y sobre todo para los padres de familia que sabemos que no es fácil ahorita la situación económica por la que atraviesan. Es complicado que puedan cumplir a veces con la educación primaria, con la educación secularia y sabemos que hay niños que no van al preescolar. Y al concluir estos seis años en nuestra escuela, pues tratamos de hacer las cosas bonitas, que el papá se sienta contento, que los padres de familia, que las mamis y los papis de la escuela se sientan agradecidos, que sientan que les damos ese trato de vuelta hacia ellos, como agradecimiento por todo el apoyo que nos brindan en la escuela. Sí, 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 tenemos 30 niños graduados y sí, este grupo de niños estuvo dos años en pandemia. Gracias a Dios, ahorita ya nos dieron permiso de hacer este tipo de eventos, porque como ustedes bien saben, hubo años en los que se cancelaron. Y aprovechamos, ¿verdad? Tratamos de echar la casa por la ventana y que todo salga excelente.